Fue que bajamos dando más para que un carro fúnebre con la flor en el techo Yo soy químico ultra mega Esto es exclusivo para piratas del caribe rd.net Tú no, tú no, tú no corres a nadie en mediante Tú no corres a nadie en mediante Tú no corres a nadie en mediante Cuando me pongo los trapos, cuando los trafican Jalamos el chispero y nada más suena 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 Cajeame pa'l bloque, trataron de pegarme, pero hay que tener dinograma, mátame. La tabla que tengo no me cabe en los bolsillos. Baje con tu instalado, para ganar reloj y anillo. Tú no corre, tú no corre, tú no corte a na'. Tú no corre, tú no corre, tú no corte a na'. Tú no corre, tú no corte a na'. Ustedes lo que son en Waterpog. Alamo el chip, pero y nada más suena el. Alamo el chip, pero y nada más suena el. Alamo el chip, pero y nada más suena el. Alamo el chip, pero y nada más suena el. Alamo el chip, pero y nada más suena el. Alamo el chip, pero y nada más suena el. Alamo el chip, pero y nada más suena el. Alamo el chip, pero y nada más suena el. Asesino, déjame montarte la cura. Tú eres duro y tienes tu tabla en la cintura. Déjame, curame, que tú eres una cura. Tú también eres salvador y dispara pintura. Si jalo el chip, pero todo el mundo el suelo. Y si te veo en la calle, rula y te prendo y te dejo en cuero. Tú no corres, tú no corres, tú no corres, tú no corres a na. Tú no corres, tú no corres, tú no corres a na. Tú no corres, tú no corres, tú no corres a na. Tú no corres, tú no corres, tú no corres a na. 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 Belén, el desconectao, gris gris metiendo mano, ¿qué es lo que te saco la pistola? Brazen Noah, mi hermano de sangre, salí, uno lo que esté bueno y ya, don y mezcla, el rey pego anchovilla, ey, yo soy químico ultra mega, Belén, el desconectao, cría perico pa' que tenga cotorra, Easy One, con tu el flow, récord, Jason el mono, directo por la máscara, Raimi, Paulus, Mikey, el verdadero, Zaytón, la pirata del cariño, el rey pego, un tono a la sustancia, el recetao, haciendo la diligencia pa' ponerle la sombrilla a la vieja.